¡Como el agua del río! ¡Como el agua! 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 Que te semillas al hombro Y yo desde el luna Y no mirame tus ojos Ay, como el agua Como el agua Como el agua Y eso yo te toca Papi, mi cuerpo, si lo quieres Y tu hueco y la sangre no corre al hogar Ay, como el agua Como el agua Como el agua Soy yo fue ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!